Hay proveedores catamarqueños, jujeños, salteños, también empresas mineras de todas las tres provincias. Así que bueno, vamos a terminar la jornada firmando un convenio formando la región del litio y las tres provincias. Gobernador, ¿qué beneficios tiene justamente la conformación de esta región del litio? Y la conformación es que somos una zona muy importante, poder trabajar y generar una sinergia entre las tres provincias y poder trabajar en equipo, creo que es lo fundamental. Aparte con un acuerdo muy importante que han firmado conjuntamente con la provincia de Salta, gobernador de sus mismos trajes. Sí, venimos trabajando desde que asumimos con Raúl y con Gerardo, con Catamarca y con Jujuy, con la firme convicción de que los recursos naturales, como lo establece claramente la constitución, son de las provincias. Y en este caso es ratificar por sobre todo este trabajo en conjunto que venimos haciendo. Y también una forma de mostrar que podemos venir de donde vengamos, pero cuando hay intereses en común que benefician, en este caso a los jujeños, a los salteños y a los catamarqueños, generamos puentes, como el que acabamos de inaugurar aquí con Raúl en el rodeo. Y generamos puentes que nos unen para que podamos trabajar de manera conjunta tres gobiernos provinciales con el gobierno nacional para que podamos beneficiar a la gente, por sobre todas las cosas. El litio es algo de lo que se ha hablado mucho, es un recurso natural que en este momento es muy apreciado y querido por muchos. Algunos iluminados a nivel nacional presentaron proyectos con la pretensión de nacionalizarlos y nosotros nos pusimos firmes y dijimos, no, esto les corresponde a la provincia, les corresponde a nuestra gente y vamos a pelear por eso. Por eso lo que vamos a firmar hoy día es un tratado interprovincial que no se da desde la última reforma de la constitución del año 94, pero que sí posibilita hacerlo, donde establecemos que esta región, tanto Catamarca, Salta como Jujuy, va a tener, para poder también garantizarle a aquellos que quieren invertir, reglas de juegos claras, seguridad jurídica y previsibilidad, por sobre todas las cosas, para aquellos que quieran venir a invertir a nuestras provincias. ¿Qué opinión le merece justamente que un diputado nacional quiera nacionalizar un proyecto, la industria del litio? Y la opinión de siempre, siempre que aparece algo bueno, se trata de nacionalizar, pero nuestras provincias son pobres y si tenemos riquezas en recursos naturales, tienen que ser para nuestra gente. Así debe ser, muchas veces el centralismo porteño, estas cosas no las ve o no las quiere ver o aprovechan algunos para llevar agua a su molino. Nosotros lo que venimos a plantear y el gobierno nacional nos acompaña en esto, por eso estamos todos juntos, es que vamos a pelear por lo que nos corresponde y vamos a ratificar lo que dice la constitución. Así que por más que se presenten distintos proyectos, se va a hacer difícil porque acá van a encontrar tres gauchos defendiendo a su pueblo. Pensar justamente en Catamarca Minera y en la región minera, también nos lleva a pensar que se puede hablar más allá de la minería también en el plano turístico, por ejemplo. Sí, sí, obviamente, compartimos una región importante en la República Argentina, quiero reafirmar el concepto de que los recursos naturales por la reforma del año 94 nos pertenecen a las provincias, así que ese es un tema muy importante. Ha sido importante también que Alberto Gensel inmediatamente haya salido a desacreditar aquella iniciativa y esperábamos una posición del gobierno nacional que diga que no. Así que estamos más tranquilos por eso, pero bueno, hoy vamos a dar un paso más, que es una idea que ha traído el gobierno de Salta, Gustavo especialmente, para que nos constituyamos como región. Eso también nos permite la Constitución, que nosotros autónomamente, como gobiernos originarios de nuestra República, dispongamos de constituirnos como región del litio. Y hoy, en este tercer encuentro, también la particularidad que han venido empresarios, las cámaras de proveedores locales, así que vamos a hablar también con todos los actores centrales de la producción del litio, y también están funcionarios nacionales que también van a formar parte de la mesa, Ministerio de la Producción, Ministerio Interior y Ministerio de Ciencia y Tecnología, que bueno, es importante que hagan el aporte siempre con esta convicción de que el recurso nos pertenece a las provincias. Gobernador, ¿qué nos puede comentar usted respecto a la relación con las empresas mineras en Jujuy, en cuanto al porcentaje que dejan de regalías mineras para su ciudad, para su provincia? Bueno, el porcentaje, el que establece el código minero y una ley que ya ha sido aprobada en la década del 90, así que nosotros tenemos invariabilidad fiscal, reglas claras, así que el porcentaje está en el orden del 3%, depende de cada provincia, tenía que dictar una normativa en función de si agregaban valor o no agregaban valor. Nosotros tenemos un esquema de participación del 8,5% a través de la empresa Jujeña Energía y Minería, es decir que la provincia de Jujuy es socia en cada uno de los proyectos. Ya tenemos dos proyectos que están en una inversión franca ya, con 4.700 trabajadores en la puna jujeña, así que es una actividad muy importante. Los proyectos que tiene Salta y Catamarca son tremendos también. Yo creo que nos va a poner a las tres provincias como actores ya globales, porque vamos a producir juntos las tres provincias una cuota muy importante del litio que comercializa el mundo. Y vamos a formar parte además de los proyectos de movilidad eléctrica que vienen. Así que bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, por eso hay que juntar esfuerzos y por eso estamos juntos los tres gobernadores. Gracias.